Es tarea de todos poder ayudar en los 183 kilómetros de costa que tiene el Estado para mejorar sus condiciones lo antes posible, por lo que con políticas públicas se logrará establecer programas de rescate, consideraron especialistas en el tema en el programa de televisión tabasqueña Mesa de Análisis. El químico bacteriólogo parasitólogo por el Instituto Politécnico Nacional, Leonardo García Hernández, indicó que es muy importante que los tres niveles de gobierno trabajen en conjunto con los habitantes de la zona para proteger nuestras costas. De esta manera se evitarán problemas tales como la erosión en la zona de Sánchez Magallanes o incluso la salinización en el sistema lagunar costero de Pajonal Machona en Cárdenas. La variable ambiental, la variable ambiental de manera general a veces la hemos soslayado y como decía hace un rato el compañero Samuel Olán, es importante que los tres niveles de gobierno se aboquen junto con la ciudadanía porque no puede ser de otra forma, tienen que participar necesariamente los habitantes, en este caso de la zona costera y trabajar conjuntamente para realmente poder, por un lado, proteger nuestra costa. Ese es un recurso fundamental, sabemos que es muy productivo, pero en el caso particular de Tabasco tenemos ahí situaciones que pueden complicarse más si no tenemos una acción conjunta, decidida y oportuna para frenarlo. ¿Como cuáles, por ejemplo? Sí, comento, por ejemplo, tenemos en la zona de Sánchez Magallanes, tenemos ahí un problema serio de erosión. En la parte, ahí mismo en la costa, en el sistema caro y Pajonal Machona, la boca de Panteones, una boca que se abrió de manera artificial en 1975, que causó problemas de salinización, que tardó unos 30 años en más o menos estabilizarse, hoy se cerró de manera natural. Indicó que se ha planteado la necesidad de hacer y establecer estudios para poner obras de protección que evite la erosión en la zona costera de Cárdenas. Señaló que hay especialistas que pueden hacer el trabajo amplio de investigación, pero se requiere de recursos. Con información de Marisol Mateos, Noticias TVT.